Hola que tal y bienvenidos a otro tutorial de Retouch, bueno en si no es otro con ustedes porque este es el primer tutorial que subo para un como En verdad estoy agradecido a este canal de Youtube y a la pagina que me han dado la oportunidad de participar como colaborador de este gran proyecto Y pues bueno aquí está el primer video tutorial que voy a hacer para ellos, este video tutorial va a tratar de como aumentar el busto en modelos y en mujeres En si especifico porque pues no creo que se quiera aumentar en hombres pero en si este es el primer video tutorial, este es digamos el resultado final del ejercicio que hice La fotografía original es esta y si se pueden dar cuenta aquí ya está el resultado final y también aquí está otro Solo voy a explicar uno, el otro era para ejemplificar, este es el resultado final y este es el original, la fotografía original Entonces antes de comenzar el video tutorial quiero darle el crédito necesario a las personas que hicieron estas fotografías en si Las imágenes las descargué de DeviantArt, es una gran pagina si no la conocen es muy popular entre diseñadores, fotógrafos, ilustradores y demás Entonces el autor se llama J.Lior y este es el nombre de la fotografía, por si la quieren descargarla pueden entrar a la pagina DeviantArt.com y buscar la imagen Igual aquí está la segunda y el autor es Fistock y la fotografía se llama Spring 13 Muy bien, una vez hecho eso regresamos a nuestro Photoshop y vamos a dejar de visualizar esta capa para crear la nueva Vamos a seleccionar nuestra capa original, vamos a presionar CTRL J o CMD J si estás en Mac para duplicar nuestra capa original Y una vez hecho esto vamos a irnos a nuestro filtro Licuar Muy bien, una vez hecho esto usted les va a parecer algo parecido a lo que estoy mostrando en pantalla Y digamos que este filtro Licuar trae diversas opciones pero en si nosotros la que vamos a ocupar se llama herramienta inflar Bueno para este tutorial vamos a utilizar el modo avanzado, en si no es muy complicado Pero lo vamos a desplegar dando una paloma a lo que es la opción de modo avanzado Nos van a desplegar estas opciones, solo vamos a utilizar las cuatro primeras Y se darán cuenta que aquí aparece un pequeño círculo, bueno no es un pequeño pero es un círculo que pasa por nuestra modelo Entonces nosotros vamos con este círculo a determinar el tamaño del pincel, en si este es nuestro pincel El tamaño del pincel que sea digamos de acuerdo al busto de nuestra modelo para que podamos inflar el busto Entonces la densidad del pincel es con que tanta fuerza en si densidad vamos a aplicar este efecto de inflar Y la presión aparece bloqueada pero la velocidad del pincel es que en tiempo real que tan rápido quieres que se vea digamos este efecto Entonces si seleccionas al 100 obviamente va a ser muy rápido y en muchas ocasiones se llega a cometer errores porque no lo haces con cuidado Yo lo voy a dejar tal vez en un 38 la velocidad del pincel Y vamos a comenzar digamos a jalar aquí el busto de la modelo en específico aquí Yo lo que voy a tratar de hacer es que se logre un pequeño escote en la parte de aquí arriba Porque no sé si han sido observadores que muchas de las personas con un busto prominente Tienen esta parte del digamos de las blusas o de la digamos que de los vestidos que llegan a ponerse Se ven escotados se ve esta parte así como esta pequeña digamos curva que se realiza Entonces eso es lo que estoy tratando de realizar También recomiendo que las personas que vayan a hacer este video tutorial Bueno vayan a hacer este ejercicio y lo vayan a llevar a la práctica Vean antes de realizar este ejercicio algunas fotografías de modelos Y que se pongan a analizar como se ve el volumen, como se ve la forma Para que nuestro trabajo que hagamos sea un poco más profesional y se vea pues de mejor calidad Voy a aumentar un poco la velocidad Vamos a sacar solo un poco más el busto La densidad está Vamos a subir solo un 65 Solo para esta parte La necesito un poco más alta Muy bien Vamos bastante bien Y me parece que hemos tenido un buen trabajo Se puede aumentar más Si aumentamos la densidad y el tamaño del pincel Podemos hacerlo un poco más exagerado Yo no lo quiero hacer así Yo trato de ser un poco más real en los trabajos que hago Pero si se puede hacer Y hay muchos autores que si lo hacen Y hay veces que queda bastante bien Si es que eres muy cuidadoso y eres un poco más Digamos detallista Si queda bastante bien el trabajo Pero hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto Yo trato de si solo aumentarlo Pero un poco más mediano De lo que era Entonces voy a dejarlo tal vez Un poco más Un pequeño pincelazo ahí más Para que se vea Y una vez hecho eso Le doy clic en ok Y ahí está Digamos que aquí es el original Y aquí está lo que hicimos nosotros Aquí igual es algo parecido a lo que hicimos Y en si Les digo el tutorial no es nada complicado Solo ser un poco detallistas Al principio tal vez les cueste un poco de trabajo Utilizar la herramienta De licuar Porque Hay que ser muy fijados en como Trabaja esta herramienta Para que salga el efecto deseado Pero es una herramienta muy útil No simplemente sirve para Digamos aumentar el busto También Digamos acá voy a hacer un pequeño acercamiento Si es que Acá la modelo Llegase a tener El tabique Un poco desviado No sé si se han fijado Que hay personas Que aquí tienen como Una pequeña Hondura No sé cómo No sé cómo explicarlo Pero es una pequeña curva Y luego sale así Como un pequeño pico Y ya continúa la nariz Entonces con este Digamos esta herramienta de licuar Podemos Tratar de corregir eso De hecho hasta podríamos meter Aquí la parte Respingada de la nariz De la modelo Y voy a tratar de Hacerlo rápidamente Solo para ejemplificar El potencial que tiene esta herramienta Pero Ahí no sería con la herramienta Inflar Sería con las demás herramientas Por ejemplo La herramienta de deformar Ustedes podrían Darle una forma A la nariz De la modelo Por ejemplo Como les digo Tienen que ser muy cuidadosos Con esta herramienta Y ya si se dan cuenta Hemos corregido un poco La nariz de la modelo Y se ve un poco más Recta Entonces Podemos obtener Resultados en verdad Muy buenos Acá tal vez Nos pasamos un poco Ser muy cuidadosos Miren por ejemplo Ahí está ok Y vemos A como estaba Y acá hemos obtenido Un poco más recta La nariz En si podemos Modificar muchas cosas Con esta herramienta Y espero pues Este tutorial Se de su agrado Les recuerdo Que mi canal Es www.youtube.com Diagonal Fotoretochable Estará apareciendo Aquí en la pantalla Del lado Inferior Pues el link También tengo Facebook Tengo Twitter Donde pueden seguirme Y pueden checar Mi canal de YouTube Donde tengo Muchísimos Videos Bueno no muchísimos Pero si tengo Algunos videos Que ustedes van A poder utilizar En sus fotografías Y espero Que sea de su agrado Síganme No dejen de ver Aquí un como Que hay mucho Material para ver Y espero Que sea de su agrado Espero en el siguiente Video Y gracias Gracias